Hola chavales, bienvenidos a un videíto más de Black Clover Mobile y bueno, le va tocando el turno al boss azul, que este boss es un debuffer, que también está complicadillo algunas cosas, ya que depende también de ciertas unidades, ciertas unidades, que por ejemplo aquí en Pesadilla, como vamos a ver el equipo que llevo yo, este llevo yo, por ejemplo llevo a William, que lo he tenido que subir al 80 en LR, por lo menos para los buffs de físico para Raya, que le viene muy bien, tema de Mimosa, para tema de curaciones y demás, llevamos a Rades para el tema de subir las defensas, y meterle los escudos, que también nos sirven bastante, y Raya, que va a ser nuestro carry, ¿no? Vamos a ver el tema de los equipos que llevamos, yo por ejemplo a este le he puesto el equipo de Asta, ¿vale? Lleva la carta de Asta al 0, si es verdad que tiene bastante ataque, ¿vale? Por el hecho de que lleva el equipo de Asta, que lo que lleva es doble ataque y velocidad, ¿vale? El tema de lo que estáis viendo aquí. Lo suyo sería subirlo un poquito, ¿vale? Pero con los buffos de William te va a servir bastante, ¿no? O sea, a lo mejor no te hace falta 40, a lo mejor 30 y pico te puede valer, ¿no? Que sería algo normal para gente que no le haya metido a lo mejor dinero, por así. Yo he visto Raya Free to Play que tienen 36 y 37k, ¿vale? También depende de la suerte que hayas tenido al farmear el equipo que te haya salido una super stat buena, ¿no? Lo único que tengo subido es la ulti, la ulti al 5, ¿vale? En este personaje que le viene bastante bien. Y en tema de talento, bueno, tengo puesto lo de más daño al bossy y daño crítico, que es lo más importante, por así decirlo, ¿no? Porque no tiene ni piedra ni más. Después el tema de William, bueno, de Mimosa, que la llevo tanque, ¿vale? La llevo tanque con la carta de tanque genérica y la llevo, pues eso, un poquito tanque, ¿vale? Con el tema de defensa y lo demás, pues, ataque mágico. Sin más, ¿vale? Como estáis viendo, no es que cure una barbaridad, pero sí tiene bastante defensa. Después, el otro que tengo puesto es William, que William está con la carta de Sally, que le puedes poner otra carta, por ejemplo, que le ayude, ¿vale? Como support. Sí, es verdad que lo llevo con un equipo bastante pocho, ¿vale? Porque lleva solamente defensa, defensa random, ¿vale? Vamos a ponerlo así, defensa random para que aguante un poco. Y el tema del último, que es Rades, que lo llevo por aquí, que lo llevo puesto con la carta de Seke, ¿vale? La carta R, full dupe. Y lo llevo con defensa y ataque mágico para que ponga las barreras, ¿vale? Como lo llevo puesto yo, por ejemplo. Sí, es verdad que con comida de ataque se puede pasar mucho más fácil. Bueno, vamos a probarlo con comida de ataque, ¿vale? Este equipo, que la verdad que puede funcionar bien. El problema es que Raya es de papel, ¿vale? Raya es muy de papel y te lo pueden bajar muy fácil, ¿vale? Raya te lo pueden bajar muy fácil. Ya estáis viendo que de un guantazo te lo dejan tirado. El problema de esto es que te empieza bajando lo que vienen siendo los puntos especiales. Tienes que tardar en tirar la ulti. O bueno, vamos a intentar subir lo que viene siendo la defensa. Rades, la verdad, que pega bastante bien para ser tanque. Vamos a ver aquí con la skill 2. ¿Vale? 60k, no la ha quitado bastante. Con Mimosa vamos a ir curando. Y ahora con un poco de suerte que no nos mate a Raya, ¿vale? Y que después en el siguiente ataque, pues bueno, pegamos crítico y demás cositas. ¿Vale? Doble crítico, 500k la ha quitado, está bastante bien. Ahora con William vamos a meter el Fortify para el tema de aguantar un poquito más. Y lo suyo sería ahora que le pegará a William, ¿vale? Vale, le pega a William. Perfecto. Nos mete silencio. Con Rades nos metemos una barrera de 80k. Cosa que, bueno, 91k en este caso, que la ha puesto. Vamos a curarnos. No sé si pegarle con el básico para curación. Yo diría que sí, porque creo que con esto lo tanqueamos bastante. El tema del daño. Vale, sí. Lo tanqueamos, le metemos un counter por el tema de William. Vamos a pegarle un básico por aquí. Y ahora lo que viene siendo con Raya, vamos a intentar pegarle un poco más, ¿no? Con la skill 2. ¿Vale? 36k, esta vez le ha quitado bastante poco. Rades, como siempre, subiendo la defensa. Y ahora Mimosa, si le llega a tocar para que cure, ahí está. Puede que vaya curando a Raya, ¿vale? Vaya curándolo, lo pone casi full vida. Tanqueamos aquí con el tema del Fortify y la defensa. Nos queda todavía un turno, ¿vale? Para poder tirar lo que viene siendo otra mejora de ataque. Pero de mientras vamos a ir pegándole, bajándole vida a este boss. Vale, a Rade también le queda bastante para tirar la ulti. Así que vamos pegando con Rade, metiéndole el veneno también. Cosa que nos sirve bastante. Le pega a... Bueno, le ha pegado William. Cosa que podemos permitirlo. ¿Vale? Curamos aquí. La cuestión es que queremos que pegue con Raya, ¿vale? Aquí tanqueamos bastante bien. Nos mete silencio, cosa que no nos gusta nada. Vale, tenemos aumentos aquí. Vamos a intentar bajarle un poco más de vida. ¿Vale? 23k, la ha quitado bastante poquito. Rade, que le vaya pegando también, que vaya metiendo veneno. Cosa que nos va a servir bastante contra el tema de la poquita vida que le queda. Vale, esto seguramente nos mate. ¿Vale? Que es lo normal. Y Mimosa se ha quedado a un pixel. Esto es muy problemático. ¿Vale? Porque ahora seguramente le vaya a pegar a Raya. ¿Vale? Si le pega a Raya... Mal. Si Raya llega a pegar antes... Bien. ¿Vale? Vemos aquí las velocidades. Raya está más rápido. Vamos a intentar que Raya sea más rápido. ¿Vale? Eso también es importante. Vale, Raya es más rápido. Y la cuestión ahora es que podemos pegarle esto a ver si tenemos suerte y lo matamos. Vamos a probar. A ver. Aumentamos lo que viene siendo el ataque. Bloquea a los dos. Cosa que no nos viene nada bien. Le ha entrado el veneno. Queda solamente Mimosa. Y Mimosa se va a encargar de ir pegando poquito a poco. A ver si podemos matarlo. Le quedan dos píxeles y tenemos cuatro turnos. ¿Vale? Mimosa la tanquea ahí. Nos pega otra vez. ¿Vale? Y ahora lo suyo es que Mimosa pegara. ¿Vale? Vale. Lo matamos. Si es verdad que tienes que tener mucha suerte para que... Este boss no te llegue a deletear al equipo entero. A mí, incluso a mí, me cuesta. Y... Y es verdad que depende cómo se te quede vida. Que pegue los críticos Raya. Que no los pegue. Que tengas esa suerte, ¿no? Rades también pega bastante. Aunque sea poquito, pero pega. Tiene el tema de las barreras que incluso con 90K te las baja. O sea, te las baja muy fácil las barreras. Llevo un equipo prácticamente que es el de Noel. O sea, que le pone ataque mágico a piñón. ¿Vale? Para que meta las barreras. Y Mimosa estará ahí full tanque para ir curando, curando, curando y resucitando. ¿Vale? Así que esto es lo que sería este boss. Que es bastante, bastante problemático. Os voy a enseñar cómo he dejado al final el equipo para que podáis verlo. Y no está tan mal. ¿Vale? Así es como llevo yo, por ejemplo, el tema del equipo. Vamos a mirar por aquí. Vale. Esto no puedo mirar desde aquí. Así que lo vamos a mirar desde el otro lado. Vamos a mirarlo desde los equipos, como lo llevo. Al final a Raya le deja lo mismo. ¿Vale? Lo único que le cambia así la carta de daño contra vos. ¿Vale? Que le he puesto la carta de daño contra vos. Que es la genérica esta. Que le hace un porcentaje más de daño contra vos. A Rades le he puesto lo que viene siendo el equipo de Noel. ¿Vale? Un equipo de Noel que le da ataque mágico, defensa y velocidad. Sin más. ¿Vale? Normalito. Tema de Mimosa. Lo que he dicho. La Tanki que le he enseñado antes. Y tema de William. Que es lo que prácticamente ha ayudado por los primeros turnos. ¿No? Que simplemente lleva esto. Full defensa. No lleva velocidad. No lleva nada. Así que así sería lo que viene siendo el boss azul. ¿Vale? El boss azul. Si es verdad que es más complicado que el rojo. ¿Vale? Porque se te complica en algunos momentos. A ver si puedo encontrar un modo más fácil de hacer y demás. Y solamente quedaría hacer el boss verde. ¿Vale? Que el boss verde. Imagino que será también de lo facilito con el tema de Asta. Así que bueno. Dicho esto. ¿Vale? A ver si podemos conseguir. O por lo menos probar. Hacer con distintos equipos. A ver si podía. Es verdad que. Si no tienes a Rades. Ya se te complica el boss este. Porque es bastante molesto. El hecho de que te esté poniendo silencio. ¿Vale? Que te puedas silenciar al support que necesitas. Llevar a contratipo. Por ejemplo. El rojo no puedes llevar. ¿Vale? No puedes llevar a una Charlotte. Para bustear. O sea. Para meterle de buffo. Y que rayategue. Porque Charlotte va a morir muy rápido. ¿Vale? Porque hace mucho más daño a Charlotte. El tema de que te pueda envenenar. Y bajarte la recuperación de vida. También molesta. El tema de los silencios. Incluso la resistencia de daño aumentada. ¿Vale? Que esto es bastante molesto también. O incluso con la ulti. Que te pega bastante. ¿No? Que es un daño. Vamos. Si tienes un daño continuo. Te mete un 300% de daño. O sea. Una locura. ¿Vale? Así que. Hay que tener en cuenta. Ese tipo de cosita. Ahora. El tema del verde. Que es el que falta. ¿Vale? O intentaré traer. A ver si puedo. De mañana. Porque ya no tengo trae. ¿Vale? Hice dos del rojo. Y uno del azul. Para el tema de hacer el vídeo. Y hace puntito. Obviamente la guild. ¿No? Y esto tengo que mirar. A ver. Porque creo que necesitaba. A lo mejor. Un bicho en específico. ¿Vale? Pero. Voy a probar. A ver si lo puedo traer. Para. También. Para el día siguiente. ¿No? De probar el boss este. Así que. Nada más. Espero que les haya gustado. Que al ser la información. Recuerda que les haya un like. Suscribirse. Si no estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.